Hola, vamos a hacer el desafío 21 que se llama al compás del reloj de la página 40. El número 1 dice, el médico recetó a Mariana tomar un medicamento cada 6 horas. La primera pastilla la tomó a las 8.30. ¿A qué hora deberá tomar la segunda y la tercera pastilla? Nosotros recordamos que, por ejemplo, a las 8.30 toman la pastilla primera. Una hora tiene que ser exactamente que de toda la vuelta y vuelva a llegar aquí. Entonces, si nosotros crecemos esta lista, podemos ver que de 8.30 a 9.30 va una hora. De aquí a acá van dos horas. De 10.30 a 11 van tres. De 11 a 12 van cuatro. De 12 a una van cinco. Y a las 2.30 son seis. A esta hora ella debe de tomar la segunda pastilla. Y nos pregunta la tercera, deberían ser otras seis horas. De 2.30 a 3 es una más. Y luego a las 4 son dos. A las 5 son tres. A las 6 son cuatro. A las 7.30 son cinco. Y a las 8.30 son seis. A esta hora ella toma la tercera pastilla. Entonces, ¿a qué hora debe de tomar la segunda y tercera? La segunda a las 2.30. A las 2.30. Y la tercera a las 8.30. Si se fijan, la vuelve a tomar igual a las 8.30, pero aquí va a ser de la noche. Porque aquí es 8.30 de la mañana. Entonces, de 8 a 8 son 12 horas. Por eso la mitad son 2.30. Pero es en la mañana y en la noche serían 8.30. El número 2 dice, el recorrido que se hace para viajar de la Ciudad de México al puerto de Veracruz en automóvil es aproximadamente de 5 horas con 20 minutos. ¿A qué hora se llegará al puerto si el viaje se inicia a las 9.50? Vamos a ver esta tablita que está acá y decimos, si inicia a las 9.50, ¿verdad? Y dice que son 5 horas, 20 minutos. De aquí a acá es una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas, pero hace 5 horas y 20 minutos más. Entonces, si estamos a las 2.50, ponemos esto, 2.50, 20 minutos más, aquí son 5, 10. En 10 minutos más ya llegamos a las 3, más los otros 10 minutos para que sean 20 será a las 3.10. Entonces, a esa hora van a llegar a Veracruz. A las 3.10. ¿De qué? Bueno, debe de ser de la tarde, yo me imagino. No nos dice, pero vamos a suponer que salieron en la mañana y llegan en la tarde. Entonces dice, ayer regresé a la casa a las 13.20 horas después de ir a visitar a mi tía. De su casa a la mía hice 30 minutos. Estuve platicando con ella alrededor de 20 minutos y luego adornamos juntas un pastel durante un cuarto de hora para llegar a su casa hice media hora. ¿A qué hora salí de mi casa? Bueno, vamos a las 13.20. Las 13.20 serían la 1. Recuerden que cuando son 12, los relojes que pueden marcar 24 horas, que es lo que dura un día, sigue de las 12 y sigue el 13. En este caso, cuando nada más son 12, las 13 horas sería la 1. Dice que llegó a la 1.20. Del 12 a la 1 son 5 minutos y luego 5. Entonces son 5, 10, 15, 20. A la 1.20. Pero luego dice que hizo 30 minutos de la casa de su tía, la de ella, y que estuvo platicando alrededor de 20 minutos y luego adornaron un pastel. Esto nos está hablando de una línea del tiempo, pero nos tenemos que regresar. Aquí no se trata de decir, voy a ir con mi tía y luego me voy a tardar a hacer esto y luego vamos a hacer esto. No, aquí está diciendo, me voy a regresar. Está preguntando a qué hora salí. Entonces, este es el punto en el que yo llegué y quiero saber a qué hora me fui. Entonces, para eso vamos a hacer una tablita. Esta tablita nos dice, a las 13.20 es a la hora que ella llegó a su casa. Pero dice, de la casa de mi tía acá hice 30 minutos. Es decir, habría que restarle 30 minutos, que son los que hizo a la casa de su tía. Y luego dice que ya que llegó con su tía, hizo 20 minutos, estuvo platicando con ella. Y luego 20 minutos, perdón, después estuvo un cuarto de hora decorando un pastel. Un cuarto de hora, ¿a cuánto equivale? Si nosotros tenemos el reloj, un cuarto significa que está dividido en cuatro partes. Entonces, equivale a 15 minutos. Significa que estuvo 15 minutos decorando el pastel. Y luego, para esto, hay otros 30 minutos cuando ella salió de su casa. ¿A qué hora salió? Bueno, ahora ya nos regresamos. Hay que saber a qué hora salió. Y ahora, para llegar hasta la 1.30, podemos sumar. Sumar todos los tiempos que ella tardó. 30 minutos de ir a su casa. 15 minutos de decorar el pastel. 20 minutos estuvo platicando con su tía. Y 30 minutos otra vez de regreso. ¿Cuánto tardó? Son 5. 3 más 1, 4. Más 2, 6. Más 3, 9. 95 minutos. Entonces, 95 minutos. Si nosotros vemos cuántas horas son, dividimos 95 entre 60. Y nos da 1 por 0. 0. 1 por 6, 6. 5. Es 1 hora con 35 minutos. Entonces, nosotros tenemos que regresarnos 1 hora con 35 minutos. Si es la 1.20, una hora, regresarnos completitas serían las 12.20. Ahora nos vamos a regresar 35. Aquí van 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Son las 11.45. A esa hora salió de su casa. Entonces, la respuesta esa sería a las 11.45 de la mañana, seguramente, porque no creo que ande en la noche. Esa hora salió de su casa. Y se expresan en diferente forma la hora que marca el reloj. Bueno, aquí son las 9.40 o podemos decir 20 para las 10. O sea, faltan 5, 10, 15, 20. Faltan 20 para que llegue a las 10. Esta, podemos decir, son las 8.15 o son las 8.4. Como ahorita vimos, si dividimos el reloj en 4, este es un cuarto. Este es 17.30, serían 5.30. ¿Por qué las 5? Porque si a los 17 le quitamos las 12, que es lo que dura mediodía, nos queda 5. Entonces, son las 5.30 pm. Las primeras 12 son de la mañana y ya como está pasado de las 12, ya significa que es en la tarde. O bien, podemos decir 5.30. ¿Por qué media? Porque si está todo el reloj y hasta aquí son 30. Entonces, media sería todo esto. 5.30 pm también porque es 17. Estas serían cuarto a las 8. Es decir, un cuarto dijimos que son 15 minutos. Si agregamos 15 minutos más, ya serían las 8. O son las 7, tres cuartos si hablamos del reloj. Un cuarto, dos cuartos, ya la manecilla avanzó tres cuartos. O falta este cuarto para llegar a las 8. Por eso es cuarto a las 8 o las 7, tres cuartos. Muchas gracias. Hasta aquí termina el desafío 21. Nos vemos en el auto. Gracias por ver el video.